Acá esta artesanía es de los eris. Y de ahí ya se fue desparramando todo. Y es la que no, la madera que no flota. Pero lo duro por eso es para los fierros. Desde el 76 estoy con esto. ¿Y cómo fue que aprendió? Viendo, viendo otro taller. Aquí en el Palo Verde con Diego Mejías. Bueno, ahí trabajaba yo de lijadora. Aquí le estoy quitando la carita primero. Esta no, la corteza amarilla no la quiere en la corteza amarilla. O sea, se le llega hasta el corazón nomás. Y hay que buscar la parte donde va a salir la figurita. La misma madera dice lo que puede salir ahí. Después de la figura no tiene otro tipo de trabajo. O sea, esta es lisa pues. Cuando haya otras complicaciones ahí, pues ya dentro del sincero, la motosierra, los borregos, caballos, venados, todo lo que se puede hacer. Le marco con el gis aquí para llevar una línea. Esta va a ser una mona embarazada. ¿Una de esta? Embarazada. Cuando haces un borrego, un caballo o algo así, entra mucho el cincelo. Yo creo que de todos los talleres se puede ver como unos 160 talleres. Entre Valle de Quino y La Doce y Hermosillo. Como si. 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 en los palos huecos pero la madera seca de algún día se va a podrir de todos modos en el monte es muy bonito negocio este cuando ya se atiende bien ya todo es fácil